¡Nyaa! ¡Nyaa! ¡Oh! ¡Nyaa! Esto empezó luego con nuestros abuelos, pasó papá, así, mis tíos, y estamos siguiendo esta tradición. Una larga tradición. Una larga tradición que tenemos. Ustedes continuamos. Exactamente. ¿Qué significa para ustedes juntarse y cantar en Semana Santa? Y cantar la pasión de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que cada año estamos siguiendo esta tradición y tenemos niños así cantan con nosotros para que esto no acabe ¿Ustedes le van enseñando otras criaturas? Hay criaturas con nosotros más chicos que ellos jóvenes, adultos, de todas las edades Luque tiene una larga tradición de estacioneros Sí, muchísimos años Son los pocos pueblos del Paraguay que sigue manteniendo Exactamente, mis abuelos por ejemplo hace como ponerle 50 años que estaban cantando después siguieron sus hijos uno de ellos, mi papá José Trinidad que era pionero de esto, que gracias a él estamos siguiendo nosotros Esta Semana Santa por ejemplo, ¿dónde van a estar? En nuestras comunidades estamos siguiendo así Viacrucis por las pequeñas comunidades de nuestras capillas, estamos invitados Hoy por ejemplo tenemos una invitación de la Capilla de la Encarnación estaremos ahí a las 6 de la tarde con una Viacrucis también las otras capillas de nuestra comunidad de Luque Y el viernes Y el viernes santo estamos invitados aquí a nuestra parroquia En la parroquia de Luque En la de Luque ¿De dónde vienen estos cantos? Estos son todos de tradición popular la mayoría son de autores anónimos, ¿verdad? Autores anónimos y algunos que conocemos del famoso maestro Leandro y Bancoí de Costa Sosa que de ahí provienen estos cantos Hay también algunos cantos que escribieron compañeros nuestros O sea que hay cantos nuevos se sigue componiendo Sí, acá por ejemplo el hermano Julio Marmolejo que suele componer también cantos está el hermano Justo Delgadillo que hoy no pudo venir por motivo de trabajo que también componen cantos ¿El repertorio de ustedes cuántas canciones más o menos tiene? Y 57, 58 por ahí tenemos por los nuevos ¿Cuál es la canción más famosa? ¿La que más se pide? Y lo que más se pide es Salve, Salve, Cantada María Salve, Madre Pena Después Ollope, Canguí, Cuarás, Don Semos Lo que más se pide Y de Rodillas, Señor de Rodillas también que más se pide De Rodillas, Señor de Rodillas Tenemos música que compusieron así como Emiliano de R. Fernández y eso son música que tienen como 6, 7 estrofas y son lindísimas músicas que nosotros tenemos el placer de cantar Mostramos tu cuaderno es un cuaderno de doble raya ¿verdad? Muchísimas, nene Y ahí, ¿desde cuándo tenés anotado estas canciones? Este es como data de 1980 por ahí sí y con algunos detalles ya que tienen ya con el correo del tiempo Está todo amarilla la hogar, ¿verdad? Sí, algunas que ahora Imagínate a ti hay 27, 28 años O sea, esto es un documento histórico Histórico Sí, un patrimonio Y acá están la mayoría de las canciones que cantan Sí Por supuesto Y los más chicos ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel ¿Te gusta cantar en el grupo? Sí ¿Y pensás seguir esto? Sí ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Lorena ¿Qué sentís cuando cantás con la gente? De alegría De rodillas, Señor El amor de rodillas Con amante y con fiel corazón, con amante y con fiel corazón. Que sea un tiempo ingrato olvidada, por el mundo tu amor y tu gloria, lamentando tan triste memoria, hoy humilde te pido perdón, hoy humilde te pido perdón. De rodillas, Señor, de rodillas. Gracias. Gracias. Gracias.